¿Qué tal Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, pero antes de comentar aquel operativo, vamos a comenzar con otra información que también ocurrió durante las últimas horas y que afectó al futbolista de Colo Colo, Joan Cruz, y también seleccionado nacional, anoche en la comuna de Macul. De acuerdo a lo entregado, la versión entregada por personal policial, el futbolista en compañía de su pareja se dirigieron a un local de comida cuando fueron abordados por al menos ocho delincuentes a bordo de dos vehículos con la intención, evidentemente, de tratar de sustraer su automóvil. Según lo señalado por algunos familiares también del futbolista, estos sujetos habrían estado todos armados y habrían golpeado al jugador, incluso también a su pareja, y finalmente lograron sustraer el vehículo. De hecho, también lo relatado por personal policial, la pareja habría intentado esconderse de alguna forma en este local de comida y uno de los ladrones, uno de los asaltantes, la persiguió, la amenazó e incluso también habría asaltado a los clientes que se encontraban al interior de este restaurante. Tuvimos la posibilidad de conversar con algunos familiares del futbolista y también con personal de la policía de investigaciones que quedó a cargo de las inteligencias para tratar de dar con el paradero de los sujetos, quienes finalmente se dieron a la fuga tanto en los vehículos en los cuales se estaban movilizando como en el propio automóvil de la víctima y esto fue lo que señalaron. Y de repente la gente empezó a gritar y me asomé un poquito a la esquina del local para ver qué pasaba y veo que entra la polola de mi primo y ahí es donde yo digo, mi primo está afuera, salgo y lo tenían aquí en esta esquina. Tres chicos le estaban pegando, no deben haber tenido más de 20 años, porque eran flaquitos, eran adolescentes, van a ver si es. Y bueno, yo me acerqué, yo vi a tres, pero después juntando relatos, fueron como ocho y estaban todos armados. Desistí en esta brigada especializada, con instrucción de la Fiscalía de Finanza de Metropolitano Oriente, a adoptar un procedimiento por el delito de robo en convivación, hecho ocurrido en la comuna de Macul, en circunstancia en que la víctima y su pareja se encontraban frente al local comercial, fueron interceptados por un vehículo tipo SUV de color negro, del cual descendieron alrededor de seis sujetos desconocidos, quienes promovieron problemas de fuego, procedieron a intimidarlo, logrando sostener sus especies personales y su vehículo particular. ¡Gracias! ¡Gracias!